luego de ver el vídeo de jojo fernández en que muestra un problema con la tienda de software de ubuntu en la versión ubuntu 22.04.1 en la versión lts de ubuntu vamos a ver cómo la totalidad de las vías está facilitando tener una tienda de aplicaciones que tú abres store o llamada ubuntu software le doy al icono del das uno que no para ninguno dos dos tres lo mismo por al revés cuatro me voy de barretta 5 no abre no abre no abre la tienda vamos a lo mejor es que no le ha dado bien a lo mejor es que no veo que yo tengo el mismo problema definitivamente la tienda de software no abre y si intento abrirla desde la consola dando snap store sale un error que dice que falla al cargar un módulo gtk de canberra revisando con apt search ya instale todos los paquetes que dice en canberra pero aún así la tienda de ubuntu no abre la solución provisional o definitiva si se quiere es utilizar bien sea el gestor de paquetes sinaptic o mejor la tienda de software de genón esto también lo dice yo yo fernández en el vídeo sinaptic se instalaría dando sudo apt install sinaptic luego de instalarlo lo abro y aquí escribo mi contraseña y desde sinaptic busco genón software e instalo el software center de genón también puedo instalar los plugins para manejar tanto los paquetes flat packs como los paquetes snaps y Y aquí está la tienda de software de Genome y también le puedo crear un acceso directo al lado de la tienda de Ubuntu. Puedo, por ejemplo, instalar Krita como un paquete Snap. Gracias por ver el video.